El presidente de la República, Fernando Lugo, dio a conocer esta mañana el decreto número 838, por el cual se crea la Coordinadora Ejecutiva para la Reforma Agraria, solicitada por organizaciones campesinas. El objetivo de la coordinadora será ejecutar, supervisar y evaluar planes de desarrollo para el campo. El documento fue firmado ayer por Fernando Lugo y establece que la coordinadora será integrada por representantes de organizaciones campesinas y de los ministerios del interior, educación y cultura, agricultura y ganadería, obras públicas y comunicaciones, industria y comercio, salud y hacienda. Igualmente, conformarán autoridades de las Secretarías de Acción Social y Ambiente, del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra, el Consejo Nacional de la Vivienda, la Administración Nacional de Electricidad, la Compañía Paraguaya de Comunicaciones y la Industria Nacional del Cemento.